Más de 124 mil personas han sido sancionadas en Ecuador por incumplir el toque de queda. Según los horarios establecidos en el llamado semáforo epidemiológico que rige en el país, la primera sanción conlleva una multa de 100 dólares, la segunda un salario unificado de 400 dólares, mientras que la tercera representa la detención del ciudadano. El viernes 31 de julio, que empezó el nuevo horario de toque de queda en dos horas, la Policía Nacional sancionó a 120 personas por incumplimiento. Y de este tema tenemos una entrevista a continuación con Fernando Correa, él va a ampliar este interesante tema. Fernando, te doy el paso a ti. Gracias, Vero. Efectivamente, vamos a dialogar con Juan Zapata, el coronel Juan Zapata, director general de Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Juan, bienvenido nuevamente y gracias por siempre esa cordialidad de aceptar nuestra invitación al diálogo. Quisiera comenzar con lo que acabamos de presentar en este momento, el anuncio que hizo previamente la alcaldesa de Guayaquil para eliminar o evitar fiestas en Guayaquil, también se ha dicho en cantones aledaños al puerto principal. ¿El EQ911 va a tener algún tipo de injerencia con sus cámaras, con sus sistemas, en el control y en la verificación de que esto se cumpla? Bienvenido, Juan. Buenos días. Gracias, mi querido Fernando. Siempre es un placer estar con ustedes. Un saludo cariñoso a todo el país. Efectivamente, desde que inició la pandemia, el EQ911 ha estado llevando en cuenta de todas las incivilidades. Dentro de estas incivilidades justamente son las fiestas clandestinas y yo creo que hay que aplaudir las decisiones del COE cantonal de Guayaquil porque esas son las decisiones que se tienen que tomar en territorio. A veces estamos pensando que el COE nacional es el que tiene que tomar absolutamente todas las decisiones y si no es así, qué bueno que se establezca también a través de una ordenanza la sanción a quienes generan las fiestas porque son ellos los que deberían ser los primeros sancionados. Así es que aplaudimos estas decisiones, esperemos que el resto de municipios tomen las mismas. Por eso es que también el COE nacional en varios frentes está dando la última decisión justamente a los COEs cantonales que están en el territorio. Ahora, ¿qué pasa con otros temas de cumplimiento o incumplimiento de la ley? Por ejemplo, el toque de queda en el país, por un lado, y ahora también el asunto de la ley seca. ¿Qué es lo que ha detectado el 911 a través de sus cámaras, de sus sistemas en torno a esto? ¿Va en incremento el incumplimiento de estas disposiciones? Mira, Fernando, lo que pasó en Quito y en las 18 provincias este fin de semana nos dan bastante noticias frescas, alentadoras. Efectivamente hicimos la comparación de lo que ocurrió el fin de semana anterior con este viernes, sábado y domingo, que ya obviamente estaban en funcionamiento las nuevas medidas del COE nacional. Y efectivamente, en lo que es fiestas clandestinas de 103 en el Distrito Metropolitano, en las siete parroquias de intervención, se redujo a 12, es decir, una reducción del menos 88% cuando veníamos con una tendencia de crecimiento del 117%. Otro de los indicadores que están relacionados con el tema del alcohol son los libadores. De 996 se bajó a 708, es decir, una reducción del menos 29% cuando veníamos también con una tendencia del 44%. Y en el tema de escándalos también hay una reducción leve del 1%, pero reducción al fin cuando también veníamos con un crecimiento del 19%. Eso nos alegra mucho porque significa que a más de estos operativos sacrificados de todas las instituciones que están en el terreno, hubo también un apoyo comunitario y es lo que hemos venido pidiendo siempre. No habrá resolución, por más extraordinaria que sea, no habrá medida, por más excelente que esta sea, si no hay apoyo ciudadano que tengamos los resultados adecuados. Es que en ese sentido tuvimos muy buena respuesta. Y en las 18 provincias, estimado Fernando, también la tendencia es muy similar. En escándalos hay una reducción del menos 3%, en fiestas clandestinas reducción del 1% y en libadores reducción del 20%. Entonces, qué bueno, qué bueno que estos números se estén dando de esta manera porque usted sabe que las incivilidades lo hemos determinado a través de todos los estudios científicos y de la data técnica que hemos visto acá en el ECO a través de las diferentes instituciones tiene directa relación con los números de contagios y los números de defunciones lastimosas. ¿Lo que quiere decir que esta disposición de la ley seca está dando su efecto? En la primera instancia, Fernando, nosotros tuvimos una evaluación operativa el día de ayer a las 10 y media acá en el ECO 911 y todas las instituciones coincidimos con aquella. Resultado, la medida ha sido muy efectiva hasta el momento. Espero que esto el fin de semana, que también lo vamos a medir, sea los mismos indicadores porque usted sabe que lo que estamos tratando aquí es de salvar vidas y cualquier acción que se pueda hacer va encaminado hacia eso. Entonces, pedir a la comunidad que nos siga denunciando, que siga uniéndose porque eso ha sido también importante, la denuncia ha aumentado. Hoy la gente cuando ve que hay una primera irresponsabilidad en el condominio, en su urbanización, en su barrio nos está llamando y eso también es lo que hay que hacer. Si los buenos, juntémonos frente a algunas irresponsabilidades que en ciertos sectores están dando. Y frente a estas denuncias y frente a estas situaciones, ¿cómo está el nivel de respuesta del ECO 911 y de las instituciones que están alrededor del ECO 911? Lastimosamente, Fernando, cuando hay una crisis sanitaria y cuando hay cinco incivilidades que todos los días las estamos detectando, la capacidad operativa tanto de policía, de Fuerzas Armadas, de instituciones municipales, de los recursos, obviamente trabaja, digamos, con un nivel mucho más fuerte que en condiciones normales, pero es el trabajo que nos toca hacer. El ECO 911 también ha recibido ya cerca de 5 millones de llamadas en esta crisis sanitaria. Estamos ejecutando ya más de un millón 600 mil emergencias. Es decir, hay trabajo fuerte, la Policía Nacional está duplicando, triplicando sus esfuerzos, por eso mismo tenemos que hacer conciencia. Y hay eventos que son evitables, son prevenibles. O sea, ¿para qué estar libando en el espacio público, poniendo en riesgo nuestra propia salud? ¿Para qué estar generando el tema de escándalos, el tema de las fiestas clandestinas? No tiene sentido. Pero son emergencias que lastimosamente, como se están dando por estas inconductas, la policía tiene que acudir. Así que nuestra felicitación aplica a todas las instituciones. Juan, a propósito de las aglomeraciones en diferentes sectores, y con el anuncio que ha hecho el COE Nacional de reabrir las playas, o por lo menos algunas playas, ¿qué injerencia va a tener el 911 para verificar y controlar que no se den aglomeraciones como se temen con la reapertura de las playas? Fernando, qué buena esta inquietud. Primero, el COE Nacional en la plenaria estableció un plan piloto de 40 playas y la última autorización, es decir, la última decisión la tienen los COEs cantonales, porque ellos están en territorio, y sobre la base de su análisis, obviamente técnico, operativo y de salud, ellos determinarán si es que autorizan o no esa apertura de playas. Nosotros estamos listos con los 40 playas, con los dispositivos, porque la resolución del COE le otorga esa responsabilidad al ECU 911, el tema de la videovigilancia. Estamos utilizando el sistema de alerta temprana, que ya estaba establecido en todo el eje costero, y lo estamos aplicando a esta nueva modalidad. Y también estamos incorporando el sistema de drones, en donde la videovigilancia y la megafonía IP no lo podemos hacer. Ustedes están viendo imágenes de exactamente cómo funciona esta herramienta. Estaremos enviando las imágenes, tanto a las salas operativas de los ECU, a los puestos de mando que estarán en las playas, e inclusive al celular del jefe operativo. En ese sentido, estamos listos. Y aquí hay dos connotaciones diferentes, mi querido Fernando. En Ciudad, lo único que hacemos nosotros es poner un audio y llamar a la prevención y a la conciencia ciudadana. No podemos aplicar un tema coercitivo. Pero en las playas sí va a ser el protocolo diferente. En aquellas que los COEs cantenales autoricen la apertura, si es que generamos insistencias a través de drones o de megafonía o de megáfonos, y la gente incumple el distanciamiento, pues el protocolo dice que la Fuerza Pública tiene toda la competencia y la potestad de evacuar esa playa. Es decir, cerrar la playa donde no se esté cumpliendo con los protocolos. Cerrar la playa. Se evacúa y se cierra. Así es, Fernando. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay sectores que piden de manera desesperada esta apertura para un poco oxigenar sus economías. Hay ejes costeros que viven del turismo. También es hacer patria y hacer solidaridad generando estos protocolos, cumpliendo las medidas de bioseguridad y sobre todo entendiendo que si vamos a tener aglomeraciones, esas autorizaciones pueden retirarse. ¿Las playas se cierran, Juan, en ese momento por el resto del día o se cierran hasta una segunda disposición? ¿Se cierran definitivamente? En ese momento, obviamente, sería Fernando por el resto del día. Pero si somos reiterativos y tenemos incidentes que lleven a un retiro de esa autorización, habrá que, obviamente, analizarlo. Nosotros hoy vamos a tener una reunión operativa con todas las seis provincias en donde vamos a ir afinando estos detalles. Sobre todo, también tiene que tener un horario. Nosotros estamos recomendando que sea de 10 de la mañana a 5 de la tarde. No pueden estar las playas de apertura a las 24 horas porque son planes pilotos que tienen que irse extendiendo conforme las circunstancias. Así que así vamos a operar y esperemos que la ciudadanía, sobre todo, colabore y entienda también de que cualquier medida que se tome, mucho depende de su comportamiento. Gracias, Juan. Coronel Juan Zapata, Director General de Servicio Integrado de Seguridad del ECU-91. Gracias por habernos acompañado.